Primer caso confirmado de la viruela del mono en Argentina. Así es, se ha confirmado este primer caso de viruela del mono aquí en la Argentina. Y si nos faltaba algo en este bendito país. Fueron varios días de incertidumbre hasta que finalmente Argentina confirmó sus primeros casos de viruela del mono en su territorio y también los primeros de América Latina. Todo comenzó en la mañana cuando se anunció que un hombre de 40 años que estuvo en España dio positivo por esta extraña enfermedad. Está en buen estado de salud y se inició el seguimiento de sus contactos estrechos. Falta el resultado de secuenciación para poder determinar de qué tipo de variante o cepa es esa muestra en particular. Pero tras la primera confirmación en la tarde llegó la segunda. Atención, un nuevo caso sospechoso de viruela del mono aquí en la Argentina. El segundo caso tiene relación con el primero. Sin relación alguna con el primer hombre, las autoridades informaron que un ciudadano español que arribó a Buenos Aires también dio positivo. Sus primeros síntomas aparecieron este jueves, por lo que se encuentra en aislamiento y su círculo cercano está bajo observación. Es importante localizarla y en el caso de que aparezca algún caso aislarlo para evitar la propagación, pero digamos que es mucho menos contagiosa que lo que era el coronavirus. Pero la alarma en el continente no solo llega de Argentina. Bolivia y Ecuador también informaron casos sospechosos de esta rara enfermedad. En el primero, un joven de 26 años presentó síntomas y fue aislado. El paciente está estable, de buena evolución, pero tenemos que esperar a todos los resultados, todas las pruebas que se le han solicitado. Mientras que en Ecuador es una persona proveniente de África. Los síntomas empezaron hace un par de días y ya fueron reportados y está siendo vigilado. Pese a las confirmaciones, nuestro continente aún no enfrenta un brote generalizado como en Europa. En España, Reino Unido y Portugal hay casos por decenas donde la gente ha experimentado fiebre, dolores y estas ampollas en la piel. Por eso, la Unión Europea acordó la compra de vacunas contra la viruela normal para todos los países que tendría un 85% de efectividad. España va a participar, por supuesto, de este proceso. Las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados, como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID. Desde la OMS hicieron un llamado a no entrar en pánico ante el aumento de casos. Un extraño brote por ahora controlado, pero que están investigando para saber por qué se ocasionó.